Gastón Napoleón Hace la cancha larga Bien, salió bien Bien Bruja Ahí llegó, pero bien Para adelante pide el DT Cuidado, cuidado Ahí venja Es derecho Bien Bauti Se le escapa el 5 a Bauti Ojo, reboto Saca Bauti Están ahí a los monotazos El 5 y Bauti Dale Bien, llegó a tocar Bauti Giro Cuidado Bien Ojo Bien, bien Bien, bien, bien Salí Bien Bien, ojo Dale, cuidado Juega con Bauti Contro Bauti Lo reboto No, uno solo Va a patear Arquí lo reboto Daddy médica No, uno solo Si no, lainski iesen Cierto Bauti Bauti Si no, lafeitura Dice Ausp割 Rudo Bien, para adelante, bien, bien Bruja Rebute Bien Toto, bien Toto Rebute Bien Bauti Dale Toto, va Toto, va Toto Bien, bien Toto Giro Dale, dale, si dice, viene Roto Bien, bien, le sirvan bien Bien, bien, bien Dale, dale, dale Tocá, Bauti Ay, bien, bien, bien Tiene que ser gol, dice Binotti Ojo Cuidado, el cuerpo Cuidado Vos, vamos, bien Bien, como sea, aguantala, bien Bien Toto, bien Toto Mira que bien que la hizo Bien Totito Bien Toto, bien, dice Binotti Bien, dale, derecha Bien, dale, derecha Segura El arquero goleador que se llama Cristiano Chris Sanz Tranquilo 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 ¡C Area! ¡Cerrada la sala! ¡Cerrada la sala! Fernando Puник Demonte Que se llama ¿No soy origen? ¡Pueden tardar! ¡Cerrada! ¡Cáca! ¡Cáca! Carmas, carmas radiantes Adelante Bien Bien, tocó Siempre llega Bruja Otirruta, de zurda Ahí forcejeando Bien Bauti Está bien Matito Excelente Bauti Ay no la metió Bien, bien, bien Cris Bien, casi tira el caño de Riquelma Sheppard Bien, están los empujones Bauti Buen Tuto Vuelvo, vuelvo Vuelvo, vuelvo, vuelvo Bauti Vení, toca, vení La bautista Lista Ahora la bautista La bautista La bautista Toca ahora Don Bosco Listo, se ve la bautista Listo, si bautista Si, bautista Eh, 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 están los empujones, ya cobró Ya cobró Bueno, están los empujones porque cobró arco y pedían cobrar Bien, ay, cuidado, saco Bien Bauti, bien Bauti Bien, toco segundo No, ahora No, bien, bien Entró, 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 entró Eso es lo importante Que entre la pelotita, bien, 2-0 el Fortín De gran partido, eh, mucho toque Bien, por el cuerpo Dale, tuto No pudo bajarla Bien Fuerte, dale, llega Tuto Llega Bruja La tiró larga Bautista querido, le dice La cabeza, la cabeza, cabeza de Bauti Dale, Tuto Dale, Tuto No pudo girar Ay, la lleva a tocar Bauti Abre Ojo, solo Bien 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 La baja Bauti, gira Afuera Defende la pelota Pide Bauti Afuera Defende la pelota, pide Bauti Empujón de Bauti Empujón de Bauti Patea, se desvía Bien La lleva a tocar Patea Uy Lucha, lucha Vamos, Bauti. Vamos, Bauti. Quiero empate. Bien. Bauti, adelante. Pobre jugo. Va a patear el 13 Bien, bien, rebote y va solo La tiro larga Bien, bien, Toto igual Bien, Toto Le pega a Audi Uy, mirá Bien, Bruja Bien, Bauti Bien, dale Toto, aguantala Bien, Toto Cristiano, bien Eh, están empujando Ahí Bien, Bauti, cabecía Y Toto va Uy, lo levantó Dale Toto, dale Toto Saca, bien Bien, Bauti Bien Bien, Matoto, Matoto Tranquilo Toto Ah, Toto Por afuera Bien, bien Muy bien, Bruja Bien, Toto Bien, dale Bien, Bauti Aguantala, aguantala que te pase Segundo, segundo Oh, bien Vamos, gracias, Bauti 3-0 se pone el Fortín Ojo Bien Lo agarra, lo agarra, juez Estás al lado, juez Está al lado Está al lado el juez Bien, Cristiano La mano de Dios Pide penal, el 5 Pide penal, el 5 El turu le dicen Aguantala, Toto Bien, Bauti Fá Toto con toda Es un tanque ajá, ahí Ay, ahí Good Cuatro Bien, dale Para la lina Va Bauti Ay, mirá Se llevaba por el segundo Bien Ay, ay, no puedo girar Dale Bien No, no Se había ido Tocó, tocó Uy Ay, mirá No les cuenta Ahora me va a pillar tiempo Bueno, 3-1 Empieza haciendo tiempo Cuidado Cuidado, cuidado Gracias para atrás Carnicería palito Vio que carne Llega, llega Todo segundo Se pasaba Arquero, arquero Oye, cuidado Cuidado Alejo Comete un poquito para allá Ahí Bien La bruja Cuidado Bien Bien, Toto Bien, Toto Bien, Toto Bien, Toto Bien, Toto Dale, dale Uy La tocó Tiro esquina Bien Buena, buena Buena, buena Va Toto El Toto El Toto El Toto Gol Amigos Bueno 4-1 Pone justicia Bien La palma de la espalda De Gauti Vos Bien, Toto Bien, Cabecea Va Toto Júgatela Le pide Bien, la hizo bien Se la jugó Pide que lo agarró Pero no cobre Bien Bien, Cabecea Dale, te acompaña Aguantá, aguantá que llegue Bien Segundo Segundo Ahí, bien Sí, Cristiano Siempre llega Bruja Trabó hasta de espalda Mirá Tata se llama Dale, pasa Gauti Bien Qué bien Segundo Ay, mirá Estaba solo en el segundo Dale Le pega el muslo Va Gauti Qué bien Gauti Era muy buena Bien, Matito Bien O podía dar pateada Bueno, sale Toto Ovación para Toto Entró Mati El zurdo Matías Mi amigo El blondo Matías Abauti bien Pero no había nadie Uy, quedó solo Gol 4 a 2 Vamos Matías Dale Mati Con toda Tira el sombrerito Pero siempre llega Bruja Bueno, los monotazos están Un Bruja Uy, pido el palo La gente Jueve Dale Cabeza, Mati. Dale, dale. Bien, va. Bien, va Bauti, va Bauti. De derecha. Mati, a gol. Bien. Bien. Se abrazan ahí. Con Nacho, Mauro. Y Nico. 5-2, bueno. Bien. Bien, Mati. Dale, zurda, Mati, zurda. Dale, Bauti. Dale, Bauti. Bien, Batito, ven. Batito. El negro le dicen al 10. Bien, bien. Bien, Bauti, la rodillita. Dale, Bauti, que no gira. Se lo paga Nacho para entrar. Bien, va Bruja. Está Bauti. Oh, quiso dar el pase. Ahora sí. Da el pase. Mirá. A chilena sin tirarse. No sé quién le sacó a Marilla. No lo deja pasar, bien. Cortina es. Muy bien, muy bien, dice. Muy bien, muy bien, dice. Muy bien, muy bien. 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 Muy bien, muy bien, muy bien. Pasó Dejala, dejala ahí Bien, bien, brujo La próxima te vas, le dijo Pasa Bien, bien, bauti Bien, bien, bauti Bien, matito, bien Bien, bauti Se fue, dice Está el juez al lado, vamos a darle la razón Bien, Matías Toca pelota Eh, lo cortino, no lo deja pasar Bien, bauti, bien Dale, aguantala, Mati, aguantala Bien, Mati de taco, qué linda Hermosa, 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 hermosa Hermosa Seis a dos Muy bien, Matías con el taquito Habilitando a la proyección de Bruja Bien, bauti Bien, bauti Bien Bueno Bueno Entró mi amigo Nacho y se fue ahí Bien abierto Dale, dispara Nacho, Nacho Y va Nacho, Nacho Nacho, cargala la gorra de potencia Piso le cobra bien Excelente, Cristiano Sí, más Sí, más Pará Veja Veja Pasa Y cobertura Segundo, Cris Aguantalo Nacho al palo Nacho al palo Truja Dejalo pasar a ella Sin tocar Sí Listo Ordeno 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 Vení, Cristiano Sí Miren Mati Ay, se fue Se le acabó la cancha Hoy Kiricocho Kiricocho Se escuchó por ahí Y funciona Sí No te la acabó la cancha No te lo acabó la cancha No te lo acabó la cancha No te lo acabó la cancha Sí Sí Vení, café Sí Bien, entre los dos Dibuje Nacho Bien, era buena Nacho Tiene largo Si pasaba estaba Nacho Le tira la pelota Bien Llega Benja Bien Benja Dale, solo Ahora ya no Tres Bien Nacho Aguante maestro Dale Bien, bien Mati Dale, juega, juega Está Nacho Solo Bueno, gol 6-3 se pone Ya mira la hora del juez Hace jueguito Y la tira Ahí Nico golpeando el banco de su pente Dale Mati, le quedó para la derecha Solo La metida Le hace favor Le hace favor Cristiano le hizo favor y se ganó la amarilla Se ríe Cristiano Cara de pícaro El que solo se ríe y sus picardías se acuerda Dice el dicho Vamos Empuja ese Muy bien Aplausos Aplausos Sin carrera Acá tenemos al Barra Brava Vaya Nacho Terminó, terminó Explota el banco de los suplentes Ganó el Fortín Amigos Todo el año es carnaval 6-3 Contra Don Bosco de Ramo Mejía Amigos Todo el año es carnaval Somos Uno O Dos 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 groups Dos Tres Dos Dos ¡Vamos! ¡Vamos!